Él es mi guía y mi pastor, cuida de mí tan tiernamente, siempre en su bondad descanso Dios, Él es de mi alma el campeón, borra las dudas y el temor en mí, con amor, si a un enemigo hay que enfrentar, su gracia lo derrotará, Él me protegerá, porque me ama, conmigo está en la oscuridad, sé que Él me librará, de dolor y penas, su amor se manifestará, y Él me protegerá, suya es la batalla y suya es la victoria, el medio soy yo, yo creo en Él y no hay temor, sé que Él me librará, de dolor y penas, su amor se manifestará, me cuidará, y Él me protegerá, me cuidará, yo creo en Él, y Él me protege, conmigo está en la oscuridad, siempre en él, y le dobra y penas, suya es la victoria, yo creo en la ola, yo creo en el quebra y penas, suya es la victoria, yo creo en la oscuridad, siempre en él, y luego en la oscuridad, siempre en el quebraまた